San Francisco de Macorís, el Colegio Médico Dominicano, inició este miércoles el paro de labores por 24 horas en esa ciudad, así como en Puerto Plata y La Vega, en contra de las ARS. Durante 24 horas, los profesionales de la salud no recibirán seguros por los servicios de consultas, procedimientos e internamientos. En la protesta en San Francisco de Macorís, Waldoriel Suero, presidente del Colegio Médico, afirmó que la jornada de protesta se está cumpliendo en su totalidad en las citas locales. En un 100% los médicos en este momento no le están prestando servicio a las ARS. Si por casualidad, si por casualidad existen algunos médicos en su consultorio, es atendiendo pacientes privados, pero no asistiendo a pacientes con un seguro médico. Suero explicó que el personal de salud atraviesa por delicados procedimientos al momento de cuidar un paciente, sin embargo, los grandes beneficiarios son las ARS.